Pensarás que voy quedando sola, no, no más Sentir que estás, pero no hay más que sombrar, solo más Tú te vas, yo te invento, quédate Sin tu cuerpo no siento ver tu piel Me detengo, más, si no hay más me pierdo, si me pierdo Piénsame sola, de tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto, no te siento, piénsame sola Y nada queda de mí, sueño que tocas No, no puedo sentir No olvidarás lo que en mi piel deseo No podrás Sentir que estás y solo pasa el tiempo Solo más Tú te vas, yo te invento, quédate Sin tu cuerpo no siento De tu piel, me detengo, más, si no hay más me pierdo, si me pierdo Piénsame sola, de tu voz al silencio, sueño que tocas Respeto, no, no te siento Respeto, no te siento, piénsame sola Y nada queda de mí, sueño que tocas No, no puedo sentir No, no puedo sentir Yo te invento, más, si no hay más me pierdo, si me pierdo Si me pierdo, piénsame sola, de tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto y no te siento Despierto y no te siento Despierto y no te siento, piénsame sola Y nada queda de mí, sueño que tocas No, no puedo sentir Piénsame sola, de tu voz al silencio, sueño que tocas Despierto y no te siento Piénsame sola, de tu voz al silencio, sueño que tocas Y nada queda de mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video.